Ah, miren qué fácil que era pasar por acá, ¿no? Ok. El baño. Odio los baños. No, y tiene agua. Y tiene agua. Entonces esto se va a poner feo. ¿Qué es esto? La sangre es más de esa que el agua. ¿Estás diciendo que vas a usar sangre para pintar? Porque me lo suponía, ¿no? Desde un principio. Ajá. ¡No, no, no! Dame la nota, dame la nota, dame la nota, dame la nota. Bueno, esto es algo que diría Piltrafa, ¿no? Todo lo que tocó perece, todo lo que tocó se rompe, bien. Ok. Eso no se rompió, se desintegró, compañero. Yo iría a ver a alguien porque eso es un poco más preocupante. Te cuento. Pero me imagino que está hablando de su matrimonio, o sea, algo un poco más profundo que lo que Piltrafa plantea en este momento. ¡Vamos! Ajá. Ajá. Una autopsia, muy bien. ¿Qué hace Piltrafa? Estoy tratando de ver si encuentro el primer, la primera parte del cuadro que tenemos que armar en este capítulo. Ah, bueno. Una cosa es que prenda fuego la casa, otra cosa es que esté tan hecha mierda. Cérrate, compañero. Vamos, sin miedo. Ok. ¡No! Ah. Ok. Ok. El techito está, el cielo raso, como que le clavaste un escobillón ahí. A mí me ha hecho mierda, ¿no? ¿Todo bien? Sí, en efecto. Igual no veo como que se caiga mucho más. O sea, se está rompiendo hasta cierto punto, porque... Igual es que raro que acá no haya nada para que yo interactúe. El juego no me está dando nada, ¿eh? Nada. Ok. Cerramos la puerta. Muy bien. No. No me hagas esto. No me apagues la luz. No me apagues la luz. Primera parte del cuadro. Bien, 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 bien. ¡Ajá! Sí, porque es lo más común para tener en el fondo una habitación. A modo que ni quería volver. Ok, ¿y esto? ¿Me estás queriendo decir algo? Tipo... Es agua bendita. Te limpiaste las manos después de asesinar a alguien. Estoy tratando de leer entre líneas. Me traes que daré una mano acá. ¡Ah! Este es el agujero que vimos antes. Claro, yo quería ver qué mierda era eso. Bien, 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 bien. Ok. Bueno, avancemos. La puerta se acaba de abrir sola, les comento. Yo no hice absolutamente nada. Acá se abrió sola. Bien, bien, bien. ¡No! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Sale acá! ¡Sale acá! ¡Sale acá! ¡Sale acá! ¡Mierda! ¡Pero qué es el T-1000 esto! ¡Muerte! ¡Morí! Listo. Ok, 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 ok. No, 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 no. Uy, se mueve rápido. Listo, listo. ¿Qué haces Piltrafa? Estoy tratando de ver si no me pierdo una parte de pintura. Piltrafa tiene que estar en todo. ¡Uh! ¿Yo soy cruel? No. ¿Yo? ¿Cruel? Yo quiero vivir. ¿No soy cruel? Ok. Se los resumo. La esposa sufrió un accidente por quemaduras, por eso es la temática del fuego, y está en el hospital donde está atendiendo a este médico, donde tiene que hacer un injerto de piel. Y nuestro compañero acá artista no hace más que insultarlo diciendo que es un inoperante, un eficiente de mierda, porque no está ayudando a su esposa. ¡Ajá! Alto, ¿y acá atrás qué hay? Ok. Una macetita un poco olvidada, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. ¿Vamos por acá o vamos por allá? Voy por acá. Acá, este nunca lo vi. Este me parece que es el pasillo en cruz que me crucé antes. ¿Hola? Ya empezamos con las luces funcionando como el culo. ¡Ay! Ya tenemos las dobles caras, me cago en todo. ¿No puede dejar tranquilo un segundo? Cleanse esta casa es un maldito. No usamos el fuego tan común y el ase está en todo lugar. Ok. ¡Qué tragedia, ¿no, compañero? Entre cenizas, cegarás. Ok. Si usted lo dice, yo le creo, pero no entiendo... No entiendo el por qué. Sería sumamente interesante, pero... ¡Uh! Bueno, 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 dejo de preguntar, dejo de preguntar. ¡Avanzo, avanzo, avanzo, avanzo! Alto, alto. Tengo que recargar la linterna. Me va a aparecer la doña y me va a arrancar la piel. Tengo que recargar la linterna. Listo. ¡Avanzamos! Esto se pone feo. ¡Hola! Cerra esto. Hay una máquina para tejer. Un poco una vida espirituosa. ¿Listo? Ok. Bueno. Nada acá atrás. Bien. Un cuadro que se cayó, que debe ser ese que estaba ahí. Una puerta extraña, ¿no? El resto de las puertas son distintas. ¿Qué será? Ok. Hay problemas con la luz. Le está diciendo eso. Y dice, como usted no dejó entrar a nuestros técnicos, no sabemos qué carajo puede estar causando el problema. Váyase la mierda cordialmente la compañía de luz. Claro no. Sí, 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 sí. El juego no me dejó volver para atrás. Era allá, ¿no? ¿Qué es esto? Acá me persiguió ella. Ah. Ok, bueno. Aceptame una crítica, ¿eh? Bien. Un compañero, ¿eh? Bueno. Entiendo que no te gustó que te critiquen el arte. ¿No? Dicen que es algo subjetivo el arte. Me parece que tienen razón. Así que... Te voy a dejar ser. Se acaba de caer algo acá, ¿no? Ah. Ah. Ok. Encontramos la pieza del medio del cuadro, ¿se acuerdan? Que dije que nos faltaba. Bueno, ya no nos falta más. Ajá. Me cago en todo lo que se puede uno cagar. Esos relámpagos me están empezando a infartar. ¿Podemos parar? ¿Podemos estar de acuerdo en que ya está? Un relámpago. Está bien. Ya entendí. Llueve a cándaro. Punto. Una cosa es crear el clima. Otra cosa es que yo ya tenga miedo a salir. A vivir. ¿Sabe qué? Vos dale. Vos dale. Si lo usás tanto, lo gastás. No me va a dar más miedo, ¿eh? Ok. Quiere que entremos acá. Le voy a dar el gusto. ¿Y qué sucede si fallas? ¿Si fallo con qué? ¿Qué mierda es esto? Ah. Oh. Ok. Tenemos una habitación al revés. Ajá. Qué complejo, ¿no? Es pensamientos dispersos. Es una puta habitación al revés. Oh, ¿y eso? 10, 70, 90. 10, 70, 90. ¿Es 90 o 80? Bueno, puede ser 90 o 80. Vamos a probar. Bien, entonces. Ah, está al revés. Ok, 10, 70, 90. Tengo una llave. No sé, no sé si eso es bueno, pero bueno. No sé. Puede ir a lados, evidentemente. Ah, había una luz. Ah. De repente la luz hacía que todo sea menos complicado. Ok. Ah, acá alguien manoteó acá la luz. Bien, bien, bien. Excelente. Lindo, divino, divino, divino. Que alguien le baje ahí al botoncito del ruido de los truenos y los relámbago porque me muero. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué hay acá adentro? Oh. Oh. Algunos pintores defian simple words, let alone critique. Ah. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try to... Baby face. Baby face is one such painting. Ok. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. Ajá. En verdad. It looks like a result of a week-long art marathon of a not very well adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous. Ok. Básicamente lo que está queriendo decir acá nuestra compañera es yo les tapo la lectura, lo sé. Pero de hecho me voy a mover. Lo que está diciendo es que esta es una pieza que puede atraer al mediocre o al que simplemente agarre y quiere ver algo extraño. Pero claramente es el arte hecho por una especie de, no sé, recluso o ermitaño encerrado en algún búnker oscuro. Dejando básicamente que se vea de forma libre la ejecución pobre. En definitiva estamos viendo cuando a él le dicen que lo que él hace es una mierda. Como artista te dicen que lo que haces es mediocre, es como que tenés ganas de apuñalar al mundo. No, no lo justifico pero va por ese lado. Bien. Vuelvo a mi lugar. Ajá. Ok. Bueno, Piltraff entonces va a avanzar. Oh. Listo ático. ¿Qué es esto? Una brújula. Ah. ¿Vos querés que yo baje? Eh, te voy a hacer esto, encantado, pero primero lo primero. Ok, la pude poner entre los libros, nunca la voy a encontrar ahí. Eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De la brújula que acabo de ver acá? Sería hermoso que sea eso, pero no la pusiste entre los libros, está bastante a la vista te voy a decir. Lo escondí entre libros, acá. La llave, bien. A ver... Bueno, yo tengo la llave de acá. No, me va a volver a hacer buscar la llave. Vamos a volver... ¿Querés que la busque? Yo la voy a buscar, no hay problema. Total, ya sé cómo hacerlo. No sé si va a estar en el mismo lugar que antes, eh. Cagallo. Bien, bien, bien. Acá está, acá está, acá está, acá está. Bien, acá a la izquierda, la primera es la llave. ¿La perdí para siempre? Me parece que acabo de recontra-rebuguear el juego, ¿eh? El teléfono bajó. ¿Cómo? No me siento cómodo con lo que puede llegar a pasar, ¿eh? La balanza está inclinada para un lado. Yo no debe ser bueno, no puede ser bueno. No, no, no puede ser. Ok. Ah. Pero. Porque hay que... Porque hay que ir a Charcot. I'm not like her. I won't let go. I won't let my passion Y yo te creo. Si podemos tratar de que yo no muera en el proceso, te estaría eternamente agradecido, compañero. No te das una idea cuánto. La esposa de él sufrió quemaduras muy importantes. O sea, estamos bien. Básicamente, nuestro compañero aquí presente buscó 16 opiniones distintas de otros médicos. Dándose cuenta de que todos ya en la misma conclusión. Que la señora, básicamente la esposa de él sufrió quemaduras muy importantes. El daño facial era extremo. Y de hecho habían sido dañados los nervios. Entonces tenía espasmos, parecía que se reía y no se estaba riendo. Como que se contrajo la piel. Es un quilombo. Bloqueo del creador. ¿Vos crees que yo me dé vuelta? Ah. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Bueno. Está copado esto. Lindo lugar acogedor. Querida. ¿Está todo bien? ¿Tengo que tomar eso como un mensaje de no venganse hacia acá? Porque voy a ir. ¿Amor? Querida. Yo sé que te quemé, te prendí fuego, daño irreversible. Quilombo, quilombo, que te cuento la historia. Pero. ¿Hicimos que se suicida un bebé? No, no entiendo. No, no, no hay mucha... No, no. Ok. 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 No sé cómo se subió hasta acá arriba, pero ni... ¡Uy, carajo! Ah, me quedé sin... Ah, me quedé sin linterna. Ok, 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 ok. Hay un montón de fotos que no me dejen interactuar. Ya había cerrado la puerta. Se están cayendo cosas por todos lados. Querida. ¿Podemos hablar al respecto? Es una conversación amable. Vos, yo... No vamos a dañar los sentimientos de nadie. Es charlarlo. Creo que podemos resolverlo. Está ahí. O algo está ahí. ¿La ven? Está ahí atrás. No vamos a dañar los sentimientos de nadie. 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 ¡Gracias!